Este traje pertenece a Kiko. Hola amigos, por medio de los comentarios muchos me han mencionado que debía recordar a Kiko, pues a él podría pertenecer el traje que Fed encontró. Y por esta razón los payasos de la Deep WP aparecieron, pues Alfa siempre estuvo detrás de todos los ataques que Piculincito mencionaba. Y en efecto, si recordamos Luli mencionó que Alfa los hacía sufrir. No, no, esta no era mi casa, esta era un p*** infierno, no, no, esta era un p*** infierno. Recuerden esto que dijo Piculicito. ¿Te da mucho miedo? O sea, él, o sea, él se pelea con Kiko siempre. Hasta cuando hacen pelear, siempre le sacan los ojos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Hacen pelear Kiko y este güey? El señor de Galas. ¿Y Kiko? El señor de Galas hace trampa porque siempre le quiere quitar los ojos. El señor de las garras podría ser Alfa. Creo que muchos imaginamos que la historia de Kiko había terminado, pero creo que siempre fue parte de esta historia que está viviendo Fede. Sin embargo, nunca lo entendimos. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios.